¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Diegolf y estamos aquí en los bosques sombríos y bueno, vamos a enfrentarnos a Nazca la escorpiona, o no, como se llama. Vamos a invocar a Tark el escorpión. Y bueno, invoco a Tark no porque sea el combate muy difícil, sino porque cuando le ayudamos a matar a su mujer, se supone que está su mujer, que se llama Mal, la ayudamos a matar, cuando avancemos un poco en la historia y derrotemos a la araña Freya en Sheldora, pues volvemos a donde Tark y hablando con él nos dará el segundo anillo del dragón y una rama de Antaña Fragante, que es bastante bueno ese anillo, porque te aumenta el aguante, el peso que puedes llevar y la vida, creo que era. Vamos a tener cuidado ahora con escorpión, es bastante fea la tía esta, pero bueno. Vamos a darle, mientras se centra en Tark no hay problema, porque le podemos meter de lo lindo por detrás, eso no sonó muy bien, pero bueno. Este combate la verdad es que si venimos solos tampoco es muy difícil. Ten cuidado con el golpe de cola, que bueno. Vamos a ver, uy. Aquí cuando hace esta tag y se quedan las colas clavadas, si le das un par de veces fuerte, creo que se le cortaban las colas y ya quitaba ese ataque, pero yo no os lo aconsejo porque cuando hace ese ataque lo esquivas fácil y se queda ahí bloqueada, por así decirlo, mientras le podemos aprovechar para darle. Bueno, ya está casi muerta la tía esta, la verdad es que es sencillito. Ahora, ya está fuera. La verdad es que los jefes en esta primera vuelta me están pareciendo bastante fáciles, comparado con la versión anterior de la 360, no sé por qué. Bueno, ya está Tark, ya se ve por ahí y después en las siguientes bosses nos tocará la araña Freya y cuando volvamos a Portak nos dará ese anillo que os decía. Un saludo a todos, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Agur!